En general, entonces tenemos que tener la inteligencia de, en medio de esta crisis, ir planteando soluciones. Ayer el presidente del Banco Central ha informado que ellos van a liberar al sistema financiero para que los bancos puedan tener la posibilidad de refinanciar, de reestructurar las deudas, de poder reprogramar los pagos, sin que eso pese en su calificación crediticia. Es decir, que estamos dando condiciones para que los bancos no les cueste más y puedan recalendarizar y hacer planes para las empresas. Por otro lado, tenemos también un marco legal vigente, pero por eso decía, podemos renovar, donde las MIPIMES tienen facilidades excepcionales de reprogramar hasta 10 años sus cuentas, las deudas que tienen. Estamos viendo la posibilidad de que consigamos recursos para pensar en un fondo de capital operativo. Ya salió uno que hoy se reúne al directorio del Banco Central, el Banco Nacional de Fomento, donde va a salir un financiamiento de capital operativo a seis meses, a una tasa de 3,5% semestral, 7% anual en guaraníes, con el periodo de gracia. Entonces, tenemos que ver si podemos evolucionar hacia un financiamiento con prórroga, es decir, financiar ahora, empezar a pagar dentro de 90 días, si es posible con la tasa más baja o si es posible luego sin tasa de interés, que esto también pueda sumarse a un estímulo de la demanda. Tenemos que pensar qué puede hacer el Estado a través de las compras públicas, a través del sector educativo, de la merienda escolar, o sea, qué otros servicios se pueden contratar del Estado para motivar a los emprendedores. Tenemos también reunión esta mañana con la gente del Congreso para que un proyecto de ley que tiene media sanción, que afecta al factoring, que son aquellos emprendedores que venden en las cadenas grandes como los supermercados, cuyos pagos van a 60, 90, hasta 120 días, puedan, en primer lugar, tratar de, estamos hablando con la Capasu, para que si los supermercados que están vendiendo mucho empiezan a pedirle reaprovisionamiento a sus sectores, que ellos puedan anticipar los pagos cada vez que están pidiendo, por lo que si no, entran en un círculo donde están financiando los sectores más vulnerables el reaprovisionamiento y están volviendo a financiar los supermercados. Entonces, la Capasu está estudiando la posibilidad de anticipar los pagos a los proveedores de forma unilateral de parte de ellos, pero a la par ya tiene media sanción un proyecto de ley que permite el factoring, es decir, si un emprendedor vendió una empresa y tiene una factura a 30, 60, 90 días, que eso pueda ser descontado en instituciones públicas o privadas como el Banco Nacional de Fomento o el Sistema Financiero y que eso pueda tener liquidez casi inmediata con la menor tasa posible. Entonces, hay que pensar medidas convencionales que existen, como factoring, como financiamiento, como la posibilidad de repagar más tarde, de ver los servicios, pero también les animo a ustedes que son emprendedores a repensar juntos qué otras medidas excepcionales en una situación excepcional y sobre todo medidas disruptivas, innovadoras, podemos pensar y llevar adelante. Yo les aseguro que tanto el equipo económico, que depende del Poder Ejecutivo, como en el Congreso, ayer estábamos sentados en equipo económico y daba la coincidencia de que tres miembros del equipo económico eran, hasta hace poco, miembros del Congreso. El ministro de Educación, el ministro PETA, el ministro Andor Lovin, de Obras Públicas, eran senadores y el ministro de Agricultura también era senador recientemente, entonces tienen sus lazos dentro del Congreso y tienen la promesa de que toda iniciativa, lo venga tanto del Ejecutivo como de las Fuerzas Vivas, va a ser prioritaria y es el momento de proponer y pasar proyectos de ley que nos permitan tener un marco más ágil, más dinámico, que favorezca más al emprendedor y rompiendo la burocracia. Entonces, un poco quiero dejar por ahí para escuchar la retroalimentación, escuchar la participación y poder interactuar con ustedes. Le pongo a disposición el viceministro de mis pymes, que salgo hoy, marcó una reunión, estamos teniendo también un emprendimiento donde estamos dentro del marco de los servicios, con el sector privado, con la Cámara para Valle Comercio Electrónico, brindando la posibilidad de que cualquier persona que quiera subir su página web a la Capace pueda hacerlo sin costo y que podamos encontrar la manera de, lo que sea delivery, distribución, encontrar nuevos canales. Entonces, en época de crisis, encontrar nuevos canales acorde a la situación donde le pedimos a la gente que se quede en casa, entonces facilitémosle para que reciban los productos, servicios, con total garantía desde su casa. Ahí es una oportunidad que hay que aprovechar, canales nuevos que hay que desarrollar. Encontramos buena respuesta de la Capace, por un lado, y también con un proyecto que estamos teniendo con mi pymes, estamos dándole a cualquier emprendedor la posibilidad de tener su página web gratuita, que a su vez puede enganchar con este servicio. Entonces, es el momento de aunar ideas, esfuerzos, y aprovechar la oportunidad para romper estructuras, romper barreras que encuentran los emprendedores, sean legales, sean de pensamiento o de comercio, para que una vez que podamos superar esta situación, podamos tener un sector más dinámico. Gracias por su tiempo, me pongo a disposición, me quedo a escuchar hasta donde pueda, ahora porque estamos yendo también con la ministra del Congreso, entonces hasta un poco después de las 10 puedo participar y quiero comprometer también, parte del equipo está escuchando, entonces van a continuar en la videoconferencia y van a ir tomando nota, voy a también comprometerme a ver el resultado desde el trabajo que hicieron algunos, de hacer su análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, poder ver las conclusiones de este trabajo y tenerlo en consideración para llevar al equipo económico y eventualmente también, si necesitamos tener una propuesta de proyecto de ley, al Congreso. Tenemos que entender que es situación excepcional, la salud y la vida está por encima de todo, pero tenemos la responsabilidad los emprendedores y nosotros que estamos en el sector de comercio y servicios de ir pensando a la par cómo proponer soluciones innovadoras que permitan que siga girando la rueda económica. Quedo atentos y a las órdenes. Muchísimas gracias, viceministro Pedro Mancuello. La verdad es que impresionante todas las medidas que se están tomando y en efecto puede ser una oportunidad de proponer nuevas ideas y sobre todo lo que decían de liberar de repente burocracias o limitantes que se estaban dando. Increíble, sobre todo la apertura que tienen de escuchar las propuestas de los emprendedores. Nosotros vamos a sistematizar también todas las ideas que se vayan dando para poder compartirlas y sobre todo el aporte que tienen toda la apertura desde el MIG de escuchar estos espacios y de recibir propuestas. Así que nuestra responsabilidad es condensar todas esas propuestas y aprovechar estas oportunidades como emprendedores y emprendedoras para solicitar y para proponer ideas creativas que les puedan ayudar en este arduo trabajo que están tomando desde el gabinete y desde el Ministerio de Industria y Comercio. Continuamos ahora, haciéndonos el tiempo, me gustaría que justo la SEPI estuvo haciendo un relevamiento rápido de estos días y Cristian nos puede compartir ya esas primeras informaciones, esos primeros datos que han tenido para saber cuáles están siendo estos desafíos que están afrontando los emprendedores. Cristian, si nos puedes contar tú también un poco cuáles son las informaciones que están relevando. Gracias Marta, gracias Vice Ministro. Desde la SEPI siempre nos gusta tomar o proponer medidas basadas en datos, o sea, nos parece importante recibir de alguna manera, percibir lo que está en el ecosistema emprendedor y por eso solo vamos a hacer muchas encuestas, seguramente a la mayoría de acá les llegan las encuestas que hacemos. Bueno, y esto fue una encuesta que lanzamos este viernes, el viernes pasado. Hasta el momento, bueno, hoy ya tenemos como 541 respuestas. Esto fue hasta ayer a la tarde, 425 empresas. Este estudio lo estamos haciendo en alianza con Nauta, una empresa que se encarga de hacer estudios de mercado. Y lo que hicimos ver un poco con esto es pasar toda esa percepción o condensar de alguna manera la percepción que tienen los empresarios, de los emprendedores, sobre cómo va a afectar o cómo ya está afectando el coronavirus, el COVID-19, a sus operaciones. Hay tres resultados que nos llamaron la atención. Vamos a seguir, obviamente, compartiendo estos resultados después. Todos van a estar abiertos, disponibles para poder sacar justamente análisis que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Pero bueno, arrancando un poco, le preguntamos a estas 425 empresas, de qué manera ellos creen que va a afectar el coronavirus en la relación con sus clientes y las consecuencias con los proveedores. Y pudimos ver que el 80% de estas 425 empresas hablaban de que ellos iban a perder ventas, o sea, iban a tener pérdida en las ventas de clientes, se iban a retrasar un montón de aprobaciones de nuevos trabajos que presentaron. Eso iba a generar una dificultad también de cobranza a clientes. Muchos de los emprendedores o muchas de las empresas hoy están congelando sus pagos. Es imposible cobrar. Eso genera una falta de liquidez que, por consecuencia, como vemos, los primeros resultados tienen que ver con eso. Como consecuencia, hace que sea imposible pagar a sus proveedores. Y esto es una rueda que se va generando. Es decir, que si alguien no paga, uno no puede pagar a los proveedores y, efectivamente, eso también hace que los proveedores no puedan pagar después también a sus colaboradores, que vamos a ver después. En un cuarto lugar, un 36% hablaba de que esto iba a generar una dificultad para pagar un crédito financiero que tienen. Después hablamos, casi un 30% también de la dificultad para pagar los impuestos que justo vencen ahora. Entonces, eso también es un tema no menor. Hoy, la mayoría de los emprendedores están viendo de dónde sacan esto. En una encuesta anterior, habíamos hablado de que casi 70% o 7 de cada 10 emprendedores suelen sacar de su bolsillo para poder pagar a proveedores o impuestos. Entonces, esto también, de alguna manera, va a sumar a las dificultades que hay. En un siguiente slide podemos ver que eso hace que, en un promedio, estas 425 empresas creen que 45 días pueden funcionar con el estado actual, atendiendo todas estas dificultades. Son 45 días donde se puede bicicletear, donde uno ve dónde conseguir, pero, eventualmente, luego de 45 días, ya no hay, digamos, flujo, ya no hay de dónde poder sacar para asumir estos compromisos. Por eso nos parecen sumamente importantes y alentadoras las medidas que se están tomando desde el gobierno también. Son 45 días donde, de alguna manera, con o sin cuarentena o aislamiento, el consumo se va a ver resentido y eso va a generar de alguna manera Entonces, toda ayuda desde, no sé, la tarifa de los servicios básicos que pueda ser suspendido, que algunos ya hicieron, algún tipo de financiación para capital operativo en esos días, ¿verdad? Lo importante es saber dónde volcar estas medidas o dónde volcar los recursos que están generando en torno al apoyo a las MIPIMES. Entonces, estos datos, obviamente, vamos a compartirlos también con el Ministerio y ver la forma de direccionar bien los esfuerzos. Aparte también, no solamente desde el Ministerio, sino también desde otros gremios, se están preparando algunas acciones como microcréditos a un plazo también con un tiempo de gracia y creemos que ese es el camino. Hoy necesitamos flujo para justamente afrontar estas dificultades que están generando que en el fondo se dan, por ejemplo, en que 43% de estas empresas van a tener dificultad para pagar a sus empleados, a sus colaboradores, ¿verdad? O sea, son 43, casi 50% de las empresas que de alguna manera van a tener donde sacan para poder pagar a sus colaboradores y eso va a resentir el consumo y la demanda y necesitamos ser conscientes de eso. Hoy ya es una realidad esa y tenemos que ver de qué manera las medidas que vamos tomando van ayudando a que se agilice. Digamos eso, lo que decía un poco el viceministro de poder hablar con la Capasu y que realmente hoy todos los proveedores trabajan al contado y es una realidad totalmente con un emprendimiento y ahí todo empezó a moverse al contado y no pagó 30 días. Entonces, todo lo que pueda ayudar a que, por ejemplo, las grandes empresas, los supers, puedan tener un pago al contado o plazo de pago mucho mejor de las que hay ahora que van a ayudar a que nosotros también podamos como emprendedores pagar a nuestros colaboradores y de alguna manera también mantener dentro de todo esto las medidas que se tienen que tomar y seguir produciendo para poder seguir moviendo la rueda. Eso es lo que nos parece fundamental en esto y estos son los datos un poco que desde ACEPI nos parecían más resaltantes. Hay un montón de otras preguntas pero hoy queremos compartir con ustedes para que también ustedes sepan como emprendedores muchos de ustedes se verán reflejados por esto pero desde nuestra naturaleza emprendedora de aportar soluciones a problemas que se transforman en oportunidades necesitamos ver cómo potenciamos o cómo adaptamos los modelos de negocio para poder responder a esta situación ya sea potenciando una unidad de delivery dentro de una empresa gastronómica o ya sea pasar los servicios a digital de alguna manera buscar esas soluciones que lo mejor que podemos hacer nosotros hoy como emprendedores es unirnos para pensar en esas soluciones ser conscientes cuáles son las debilidades que tenemos pero también cuáles son las oportunidades que existen en el ecosistema para poder responder a estas problemáticas que de alguna manera pudimos identificar también desde ACEPI y Nauta al final de todo esto seguramente va a llegar un mail sacó o va a enviar un mail con el link de la encuesta si ustedes todavía no la respondieron les pedimos que se tome el tiempo de responder no toma más de dos minutos y eso nos va a servir como insumo para proponer digamos lineamientos que tienen que ver más con las condiciones alrededor del emprendimiento y no solamente con las oportunidades que podemos generar como emprendedores así que les invitamos a responder por favor les pido que se tomen el tiempo luego de responder esta encuesta y de esa manera también seguimos generando incidencia y bueno ayuda más que nada a que emprender sea un poco más fácil en este periodo Muchas gracias Cristian la verdad es que súper útil sobre todo empezar a tomar decisiones basadas en datos aquí tenemos digamos que se juntan dos oportunidades un gobierno que está más que dispuesto a escuchar y a escuchar propuestas concretas de ideas y que está incluso facilitando a nivel legislativo que pasen normativas que antes tenía otras dificultades pero que están viendo esa oportunidad para facilitar estas normativas estas legislaciones que ayudan a los emprendedores y una asociación de emprendedores a los que espero que todos ustedes estén afiliados porque ser parte es gratuita solo se requiere rellenar la suscripción yo soy ya miembro de ASEPI también y una asociación que está tomándose el tiempo de recopilar todos estos datos recopilar todas estas necesidades y que luego va a poder ser como ese canalizador de propuestas al gobierno así que hacer como este llamado y comunicar todo ese llamado para que responda a la encuesta de ASEPI y que también se activen en estas ocasiones que tenemos de proponer ideas para el gobierno que están más que dispuesto y más que dispuesto a accionar en base a nuestras propuestas rápidamente sólo decirles algunas ideas que nosotros hemos recabado de qué hacemos ante esta situación algunas buenas prácticas que nosotros estuvimos investigando que tanto a nivel local como internacional se están tomando en cuenta recopilamos un informe de McKinsey que es una consultora internacional de las más reconocidas donde ya hablaban de qué se podría hacer ante esta situación de incertidumbre contarles así brevemente algunas ideas si les pueden servir y sobre esas y sobre otros desafíos que vamos a plantear vamos a estar construyendo ahora entre todos ¿Cuáles son estas estrategias que podemos tomar desde hoy? Nuestra primera estrategia es ver cómo protegemos a nuestros empleados y a nosotros mismos por favor que todo el mundo tome en cuenta que su primera digamos reacción ante esta situación de cuarentena y de confinamiento sea cómo nos protegemos y cómo protegemos a nuestros empleados transmitamos una información veraz tomemos las medidas que se tienen que tomar tanto a nuestros hogares como en otros como en los centros de trabajo incentivemos el teletrabajo todo lo que se puede hacer de forma digital y remota hagámoslo no intentemos hacer reuniones presenciales no intentemos juntarnos implementemos el teletrabajo y en el caso de que no se pueda implementar el teletrabajo tomemos todas las medidas adecuadas de protección y estemos actualizándonos día a día de cuáles son esas medidas porque van cambiando a medida que se van los científicos van tomando nuevas ideas y ven buenas prácticas y sobre todo crear creanales adecuados con nuestros colaboradores y colaboradoras para que reciban la información y que también sean capaces de transmitirnos si tienen necesidades o si no se están sintiendo protegidos o están teniendo dificultades alguna medida de transporte para venir al trabajo si es que tienen que venir de protegerse no están consiguiendo mascarillas etcétera hagamos esos canales directos otra de nuestras recomendaciones es que identificamos una persona responsable del proyecto coronavirus dentro de la empresa ya sea el director porque en muchos casos somos pequeñas empresas entonces va a tener que ser el mismo director o alguien que pueda ser quien esté informándose adecuadamente quien esté viendo qué está pasando a nivel local qué medidas están tomando y que pueda implementar este nuevo proyecto que vea qué están haciendo otras empresas del sector que hable con sus pares que hable con los gremios que están muy activos en las redes y mucho activos en los grupos de whatsapp compartiendo las medidas que están tomando ellos y actuando y reuniéndose con el gobierno como nos contaba el viceministro y sobre todo que sea quien esté velando por esa transparencia y esa comunicación dentro de la empresa otra de las medidas claves que tenemos que tomar en cuenta es nuestra situación financiera nuestra recomendación y ya lo dice McKinsey y lo dicen en otros contextos es hagamos un análisis de escenario en qué situación estamos ya contaba Cristian que de promedio los pymes que respondieron a la encuesta están diciendo que supervivencia puede ser de 45 días en esta situación de confinamiento y de reducción de movimientos hagamos todos los escenarios hagamos la situación de 45 días qué pasa si va a ser más es decir y qué pasa si estamos en una situación en que va a haber una desaceleración económica durante todo el año y veamos esos tres escenarios y veamos cómo podríamos aguantar y cuál es nuestra situación financiera en estos casos para que estemos previstos de cómo pagamos a nuestros empleados si se va a mantener el suministro de las cosas que nosotros necesitamos como empresa cómo podemos prever mantener ese suministro cómo podemos ver de distribuir o de dar nuestros servicios de otras formas ya sea digital como decía el ministro o ya sea a través de haciendo otro tipo de productos y servicios de repente por ejemplo Cristian que también es director de Candela que hace productos de limpieza probablemente tengan que dejar de producir algunos productos para priorizar el alcohol gel o la lavandina que son productos que se necesitan más veamos de tomar todas esas decisiones en esos diferentes escenarios que se pueden estar dando porque entra en la incertidumbre mejor planificar en diferentes escenarios y estarse muy atento a todas estas medidas que se están adoptando desde el gobierno que ya nos contaba el viceministro desde la refinanciación de créditos los fondos para el capital operativo desde encuentros de repente con los gremios que facilitan los pagos o el tema de hacer páginas digitales y el comercio digital estemos muy atentos a ver qué está pasando porque nos van a ayudar mucho estas medidas y por último ver un poco qué otras situaciones están dando cómo es el tema del suministro o el tema con los colaboradores y como empresa también una recomendación es veamos cómo nosotros podemos apoyarnos en nuestro propósito como empresa y contribuir a esta situación desde todo esto es una llamada a la solidaridad esta situación es una llamada a la solidaridad y nosotros mismos podemos tener recursos que vayan a ayudar a otros emprendedores pares o a otras personas que están en situación de necesidad y que nosotros desde nuestro propósito podemos contribuir por ejemplo abaratando servicios o dando servicios gratuitos que antes no dábamos compartiendo la información que tenemos etcétera etcétera en ese sentido veamos cómo nosotros podemos contribuir desde nuestro propósito y por último también veamos cómo podemos comunicarnos con nuestro cliente porque probablemente nuestro cliente esté en una situación similar a la nuestra también de incertidumbre y veamos establecer un diálogo con ellos de cómo podemos seguir manteniendo nuestros servicios que ya nos mostraba Cristian que el 80% su gran dificultad era que estaban cortando muchos servicios muchos contratos que se estaban haciendo igual podemos hablar con nuestro cliente y ver cómo mantenemos postergamos hacemos más adelante lo hacemos de una forma diferente lo hacemos de forma remota renegociamos el contrato vemos de hacerlo en diferentes etapas veamos y veamos esta oportunidad para tener un diálogo con nuestros clientes que igual están encerrados en casa entonces van a poder atendernos más la llamada y veamos qué podemos hacer para construir sobre eso y bueno estas son las recomendaciones generales que nosotros hemos estado relevando desde la inteligencia colectiva como de expertos internacionales lo que sí que nos gustaría ahora es usar una plataforma que se llama Menti para que ahora los que estamos acá y que estamos conectados en este webinar podemos relevar un poco cuál es nuestra situación de dónde venimos y desde ahí empezar a ver cuáles son nuestros desafíos y comentarlos y empezar a construir entre todos le voy a pasar la palabra a Cristian que ha hecho muchos estos ejercicios y que nos pueda dirigir en este ejercicio de Menti para que podamos ver quiénes somos los que estamos aquí y qué podemos sumar Cris ah estás muteado ahí nos van te van a habilitar el micrófono yo mientras voy a ir metiéndome en la plataforma www www menti.com les invito a todos que lo hagan que se vayan metiendo ahí y Cris ahí está está en el chat si ven ahí abajo hay una parte que dice chat bueno en ese chat acaban de enviar el digamos el link de Menti esta es una plataforma súper útil para cuando hacemos participación colectiva en un taller así que también ya se llevan esta herramienta como primer recurso ya para trabajar online entonces y tiene un código van a entrar a menti.com le vas a pedir un código pon el código 902135 que les pasamos también en el chat y bueno mientras nos despedimos del viceministro Pedro y le damos venida a Renato hola Renato como andamos Renato Ibarrola gran amigo de la Casa de Aceri y realmente un trabajo espectacular con el viceministro con el equipo también del viceministerio y bueno y la idea es que ustedes empiecen a responder y que podamos ver en pantalla cuál es un poco la muestra de emprendedores en la que estamos cuáles son los rubros que tenemos hoy presentes así que les invito un poco a responder esto y vamos a ir viendo un poco también cuáles son en base a los rubros cuáles son las principales fortalezas cuáles son las principales habilidades que hoy está teniendo el rubro así que nos tomamos un tiempito hoy estamos ahora estamos 31 de los cuales el equipo creo que deberíamos tener por lo menos sí 28 respuestas 26 27 respuestas así que tenemos mucho del área de servicio tenemos uno gastronómico está muy interesante también ver eso porque ahí es donde creo que se está resistiendo mucho más vamos a marketing y publicidad tenemos dos la mayoría están en servicio bien eso es una ventaja porque podemos ver la forma de generar servicios de manera digital o entregar servicios de una manera distinta así que también hay como bueno tenemos 10 12 14 15 17 respuestas 18 tenemos 21 respuestas hasta ahora no sé si faltaría alguien más que pueda responder bien pasamos a la siguiente pregunta esto para más que nada ver la diversidad con la que estamos trabajando hoy veamos cuántos son la cantidad de empleados que tienen cada uno de ustedes así también podemos ver el tamaño de la empresa de alguna manera hola cristian hay una pregunta de juan en el chat que puedes mirar cuando puedas gracias Renato y yo ¿en cuál nos incluimos cristian? bien somos el gobierno en este caso nos pusimos la opción de gobierno pero estarían dentro de esa dentro de esa categoría ¿verdad? bien ok tenemos de 2 a 5 o sea que podríamos hablar digamos de de casi micro y pequeñas sí más que micro y pequeñas empresas o emprendedores veo que tenemos como por lo menos 3 emprendedores que digamos son quizás unipersonales en el caso de 2 a 5 que es digamos el tamaño de la micro y pequeña empresa también tenemos una mayor cantidad esto también nos dice del desafío que tenemos muchos de ustedes se ven reflejados en la dificultad para poder pagar a estos colaboradores así que nos sirve un poco esta mesa también para ver cuáles son digamos los desafíos que tenemos nosotros hay una persona de 10 a 20 ok 4 de 6 a 10 o sea que tenemos empresas que tienen colaboradores eso también nos permite entender esto esta pregunta es crucial les pido que se tomen el tiempo de responder ¿cuánto tiempo consideran ustedes que va a aguantarles el flujo hablando mal y pronto? ¿cuánto tiempo creen que les va a aguantar el flujo para poder sostener esta situación? así que les pido que vayan votando también ok ok tenemos dos respuestas todavía tratemos de llegar si o si todas a las 22 respuestas más o menos porque eso también nos va a dar una muestra esto ya de por sí ya le sirve seguramente al ministerio para entender un poco por lo menos una muestra en tiempo real faltan unas siete respuestas les pido que por fa bien ok la mayoría o sea que tenemos una figura clara que también demuestra mucho en nuestro estudio en ACEPI que tiene que ver con que digamos el mes es el tiempo promedio que hoy tenemos para aguantar los emprendedores esperemos que con las medidas que se están tomando eso nos pueda dar por lo menos más aire entonces claramente tenemos una mayoría en un mes de sobrevivencia de alguna manera con el flujo esperemos que de alguna manera con este encuentro o estos encuentros o más estos encuentros podamos ver la forma de subir un poco ese tiempo y bueno justamente ahora pasar al análisis más de fortaleza de oportunidades que es lo que nos va a hacer mantener un mes o que es lo que nos va a hacer mantener dos meses así que les pedimos que puedan responder cuáles son los puntos en los que más se sienten identificados ¿sí? aquí pueden responder a varios así vamos a ir viendo cuáles son mayores desafíos o situaciones lo ideal sería que digamos que elijan dos o tres que son las que se sienten más identificados así también de alguna manera vemos cómo estamos respondiendo a esta crisis y en base a esto después abrimos el espacio para ver qué soluciones cada uno se puede plantear al resto estamos vendiendo un teletrabajo de manera eficiente eso es fundamental bien faltarían tratemos siempre de llegar a las 25 o sea 21 22 respuestas es imposible aquí no sé si de los que están comentando que es imposible realizar mis actividades en teletrabajo nos pueden comentar un poco cuáles son esas dificultades que están teniendo y si de ahí podemos nosotros pensar o comentar un poco cómo hemos tenido nuestra experiencia en los que estamos consiguiendo hacerlo con teletrabajo pueden levantar la mano y se la evita el micrófono nos interesa saber perfectamente específicamente cuál es la dificultad que tienen o sea más dificultades que trabajo realizan por eso es imposible hacerlo a través del trabajo no sé si alguien levanta la mano o también sería interesante saber mira aquí el tema de quien haya elaborado un plan para apoyar a los empleados también es interesante compartir eso porque yo entiendo que puede ser una buenísima práctica sobre todo atendiendo de que en muchos casos hay empleados que son informales no porque sean informales sino porque igual son proveedores o porque es sistema de trabajo porque trabaja por factura o por proyecto y ver también si eso se puede ser aplicable para proteger a esas personas que no tienen como digamos esa continuidad laboral tan asegurada lo importante de esta clase de espacios para reforzar un poco lo que dice Marta es que podamos compartir las buenas prácticas que podamos compartir las dificultades y ver entre todos justamente ver cómo solucionarlo pueden comentar también en el chat no necesariamente solamente acá en el micrófono pero sí queremos saber aquellos que hayan elaborado el plan que puedan compartir un poco de cómo lo están haciendo de aquellos que están implementando un buen teletrabajo si volvemos a la anterior que podamos compartir un poco sobre las prácticas buenas Sergio la Aya le saluda trabajamos en importación y distribución de bebidas hay varias áreas que no se pueden hacer por teletrabajo como por ejemplo recibir mercadería preparar pedidos despacharlos al cliente en lo que se puede se hace teletrabajo genial en esta línea creo que es importante justamente tomar los protocolos o armar protocolos o procedimientos para esos trabajos que no se pueden hacer obviamente de manera digital y tener en cuenta eso todo lo que se puede como dicen lo que se puede se hace teletrabajo eso también es fundamental Vane Cañete no sé si quieres tomar el micrófono sí sí mejor utilizamos Scrum desde Codium estamos en daily meetings todos los días por 15 minutos y además de eso habilitamos un hook de Slack que nos permite hacer como un resumen diario de todas las tareas que se llevan a cabo puedo pasar los enlaces para los que les ayude eso es bastante eficiente es un reporte una sola vez al día así que la gente puede seguir manejando su tiempo sin ningún tipo de presión de parte nuestra sabemos que trabajar desde la casa es difícil especialmente para los que estamos acostumbrados a estar en un ambiente de oficina relajado vamos a decir estar en la casa termina siendo un poco más estresante que estar en la oficina y lo que estamos haciendo también es llevarle a los chicos sus sillas y sus mesas porque a veces no tienen lugar cómodo en la casa para trabajar entonces habilitamos un camioncito y vamos haciendo mudanza para los que están necesitando clarísimo buenísimo Vane ahí por favor compartimos los links de las herramientas en esa línea un poco también se están armando ciertas iniciativas ciertos webinars como estos justamente de diferentes grupos para poder comentar un poco de herramientas de teletrabajo fomentar las herramientas de teletrabajo acá ya digamos Vane nos compartió lo de Slack que es una herramienta súper interesante creo que va a ser importante también que estemos atentos para ver cuáles son estos espacios que se van generando para aprender más sobre las herramientas de teletrabajo también dijo bueno la metodología más de Scrum también y hay formas o sea yo creo que digamos existen un montón desde no sé gestores de trabajo como Monday como Asana como Basecamp como no sé Trello de alguna manera que puedan ayudarnos a sobrellevar este momento así que genial gracias Vane por compartirlo un poco y lo de llevar las sillas está genial porque realmente no tenés escritorio no hay forma en la casa entonces me parece una práctica súper interesante si es que está dentro de las medidas de las capacidades pasamos a la siguiente pregunta si es que alguien no tiene Fabricio pregunta que que es Daily Scrum no sé si Van ¿Querés comentar un poco? Ahí está sí el Daily Scrum es en realidad es el Daily Meeting ¿verdad? es una parte de la metodología Scrum que lo que hace es hacer una sincronización diaria haciendo tres preguntas ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? y si tenés algún impedimento para hacer tus tareas entonces todos los días se responden en menos de 15 minutos para todo el equipo ya 15 minutos tiene que durar toda la reunión cada miembro del equipo responde eso ¿qué hizo ayer? ¿qué va a hacer hoy? y si hay algún inconveniente o algo que esté bloqueando su tarea por lo cual él podría no terminar su tarea hoy entonces ahí ya vemos cuáles son los obstáculos y las personas responsables normalmente los gerentes de proyectos se encargan de de mover lo que sea necesario para facilitar el trabajo de la gente entonces eso es un Daily Meeting buenísimo y Javane ahí nos dirás un super tip ya para todo lo que estamos con este tema de teletrabajo así que sí eso es muy importante y si lo hacen de forma escrita a veces es un poco menos eficiente pero queda documentado también tiene su ventaja genial super viendo servicios de comercio exterior además de despachos de honoreros si tienes el 80% de la venta es digital ese 20% toca ir a aduana bueno y ahí la idea de vuelta en todo lo que nos puede hacer teletrabajo es aplicar un protocolo tener un protocolo de cómo hacerlo comparto yo un protocolo que tenemos en Candela y después pasamos a la siguiente pregunta al llegar todos los colaboradores en el caso nosotros tenemos producción todo el resto comercial ya está haciendo home office pero en el tema de producción tenemos como muy claro protocolizado el hecho de que se llega se hace un lavado de manos después de eso se hace una desinfección con nuestro propio alcohol en gel y cada media hora se hace este mismo procedimiento ¿verdad? o sea digamos están distanciadas digamos las personas en producción a por lo menos dos metros entonces es lo que hoy estamos pudiendo hacer lo mismo con la entrega cuando hacemos una entrega se lleva algún alcohol en gel se entrega el paquete y luego de vuelta el chofer que se llama Don Pedro se higieniza de vuelta y de vuelta también es un procedimiento dentro de la fábrica así que con reglas claras también de alguna manera podemos cuidarnos cuando realmente es posible pasarlo a digital bueno hay protocolos que podemos hacer para diminuir o mitigar los efectos pasamos a la siguiente pregunta si les parece bien tengo un plan de contención y está funcionando no tengo plan de contención ok eso es importante también saberlo tengo dificultades para generar conversación frente a mi rubro ok ya tenemos un claro ganador en este punto tendríamos que ver a ver es difícil seguir mi plan tengo dificultades para un claro colaborador en la planificación y tengo dificultades eso a las soluciones tecnológicas bien sobre el plan de contención creo que justamente podemos llevar como un primer punto en la cual podamos posteriormente cuando pasemos al siguiente momento ver quienes de acá pueden ayudarnos a armar ese plan ¿verdad? aquellos que ya tienen un plan y está funcionando que nos puedan comentar cómo es el plan y de qué manera lo están ejecutando si pueden levantar el gusto de la mano o escribir en el chat nosotros la verdad es que desde COGA estamos viendo cómo bajar ese plan viendo un poco cómo son las respuestas digamos de nuestros clientes creo que la primera fase del plan es hablar con los clientes porque como que aquí hay dos escenarios dentro del plan uno es digamos contratos o acuerdos que ya estaban hechos preestablecidos y otros eran como proyecciones que tienes como empresa de ventas de productos o servicios entonces creo que hay como dos fases en ese plan por un lado lo que ya estaba medio contratado apalabrado ya planificado como ok adelante para este primer trimestre o primer semestre ver en qué situación estáis y si se puede renegociar de alguna forma y en otro sentido hay que ajustar las proyecciones de ese segundo semestre atendiendo a la situación de incertidumbre pero probablemente con esos tres escenarios que decíamos antes hacer una proyección bajo esos tres escenarios nosotros es como la idea de que estamos manejando de cómo podemos planificar nuestra situación desde COGA ¿Alguien más que esté inventando un plan de contención y nos quiera convertir un poco? Ahí tenemos también otra dificultad que es el tema de acceso a soluciones tecnológicas yo creo que ahí ya Cristian nos comentaba antes que hay varias plataformas yo creo que también como insumo dentro de la información que podemos compartir después de este webinar sería juntarnos juntar a estas plataformas y también cómo generar un espacio de separar estas consultas como lo que nos comentaba Vanessa Cañete de lo que utilizan ellos y que también la gente que ya lo lleva utilizando un tiempo pueda resolver consultas de los que empiezan a implementarlo en este momento ok Vane ahí nos habla que ellos no tienen un plan de contención en sí están con proyectos que ya iniciaron antes de la cuarentena pero sí no están consiguiendo proyectos nuevos obviamente ese es el principal problema entonces le veo acá a Mirta que también es coordinadora a CEPI no sé Mirta si quieres comentarnos un poco cómo nosotros estamos haciendo comentarle a la gente cómo estamos haciendo para encontrar digamos formas distintas de enfrentar y eso dentro de todo ya constituye como un plan de contención también no sé si le pueden evitar ahí el micrófono hola Mirta Mirta ya está buscando entre los participantes ya está está habilitada me lo comento yo más o menos mientras por ahí le sirve también nosotros todas las cosas que estábamos haciendo antes se referían a clínicas por ejemplo el asesoramiento a emprendedores talleres que tenemos planificados todos lo estamos pasando a digital ¿verdad? o sea con Zoom en el caso de los talleres justamente por ahí también leía a Germán que es nuestro primer speaker en el tema de estrategia comercial eso hay un montón de scriptos o nos les estamos avisando que vamos a hacerlo a través de la plataforma y ahí Mirta me dice no me hagan el audio hola ahí está hola Mirta hola ¿cómo estamos? bien ¿cómo están todos? qué gusto estar acá bueno les comento un poco lo que venimos haciendo desde ACEPI así como decía Cris desde que empezó todo este tema de la pandemia empezamos a utilizar ya las aplicaciones que vienen comentando todas nuestras lo estamos haciendo de nuestras casas empezamos con las clínicas emprendedoras ya pudimos avanzar con eso pudimos atender a los emprendedores cierto hay una cuestión ahí de que no hay mucho conocimiento en la forma de utilizar las aplicaciones que estamos teniendo eso es cierto es también algo que se debería plantear como un espacio de capacitación sobre eso pero es posible es posible o sea estuvimos en las clínicas de emprendedores estuvieron personas adultas que no manejan este tipo de aplicaciones pero estuvimos guiándole y realmente se pudieron hacer la asesoría Germán está también acá con nosotros unidos también y Germán nos comentaba su experiencia y decía me fue súper práctico o sea fue efectiva mi reunión o sea yo tenía la teoría por lo menos de que mis prácticas laborales siempre lo tenía que hacer de forma presencial pero es posible hacerlo de forma virtual y nada desde la CEPI estamos tratando de que todo todo sea posible hacerlo de forma virtual justamente con Cris ayer hablábamos y estábamos viendo de poder bajar para mandar a los emprendedores como un tutorial o algo de estas aplicaciones que estamos utilizando de Zoom que realmente es una aplicación súper efectiva en donde puedes compartir pantallas en donde realmente no hace falta que esté frente a la persona para dar una explicación sobre algo entonces nada eso o sea desde la CEPI estamos tratando de probar todo y estamos tratando también de escucharle al emprendedor para ver pero de que desde mi punto de vista trabajando en la CEPI lo que sí veo mucho es una falta de conocimiento en las aplicaciones por ahí hay predisposición pero sí hay una falta grande de conocimiento de cómo utilizar las aplicaciones porque hoy día todas las aplicaciones son bastante livianas y son posibles de usarlo desde el celular pero no no se conoce o por lo menos no se sabe mucho cómo utilizarlas Genial gracias Amir tú en esa misma línea acá Gris le estaba comentando entonces Gris querés comentarnos un poco más en detalle cómo ustedes están haciendo leo rápidamente lo que puso nosotros trabajamos en capacitación estamos pasando todo nuestro contenido a un formato online para los cursos que ya tenemos como plan de contención pero no sabemos todavía si vamos a poder conseguir nuevos inscriptos Gris no sé si querés comentarnos un poco más si bueno para comentarles un poquito nosotros hacemos cursos de capacitación para profesionales de la construcción para ingenieros para arquitectos y los cursos que ya están que ya estábamos haciendo entonces estamos pasando a una a un formato virtual y y por ahora o sea creo que eso nos abrió un poquito la cabeza a nuevas oportunidades porque por ejemplo no hasta ahora no podíamos hacer cosas para personas que están en el interior y que se entonces en ese sentido creo que creo que nos está moviendo un poco a hacer esos cambios que creo que son positivos pero en cuanto a la planificación y contención es un poco nos queda hacer esto pero ver cómo cómo la gente reacciona ver si cuál es el movimiento en estos meses o sea es difícil realmente planificar y vamos a tener que ir viendo los resultados solamente ahora clarísimo Gryzel antes de pasar ya a la segunda a la siguiente pregunta creo que lo importante acá es saber que esto es al día verdad o sea que realmente la capacidad hoy de planificar y tener un plan y seguir efectivamente un plan es cada vez más incierto pero de alguna manera no sé metodologías o no sé como crams cosas como eso también o espacios o herramientas como Glass por ejemplo nos permiten ir teniendo como diariamente ese recuento que si está bien o no lo planificamos e ir ajustando ese plan digamos a la necesidad que va surgiendo entonces uno puede ver oportunidades que no veía en el caso también de nosotros de la CEPI podemos no sé grabar el taller de German y poder inclusive disponibilizar eso después para otro emprendedor que no pudieron estar presencialmente entonces hay como un montón de oportunidades que se van generando a partir de esto y que si somos o tenemos la capacidad de poder responder a tiempo y percibir lo que está necesitando digamos el mercado puede transformarse en una oportunidad de generar inclusive nuevas unidades rescatar lo que decía Grisel de nuevos clientes gente que no estábamos mirando y que ahora de repente con estas nuevas capacidades que estamos desarrollando podemos acceder a personas que viven en otras ciudades etcétera etcétera del gobierno Renato Juan son todos emprendedores pero así fuertísimos dentro del gobierno entonces Juan no sé si quieres comentar un poco a qué te referís con esto también sí hola Cristian Marta y todo el equipo COA y ACP y asociados antes nada quiero aclarar que estoy por ejemplo de mi casa así que si escuchan ruido de niños ya saben estoy en la lista de los que están con trabajo a distancia lo cual para mí era algo absolutamente impensable en la función pública hace poco yo creo que hemos acelerado muchísimo hablo de mi institución para ser más claro hay un montón de procesos que aún requerían regiones presenciales y con toda esta urgencia se han sacado resoluciones por día así en la cual había un proceso que en la cual pasaban a hacerse ya sea por correo o por la página el sistema de expedientes que era algo que en algún momento del año se iba a hacer ahora ya se quitó y recién nos enviaron una resolución por la cual el tema de mesa entrada ya se hace a través en forma digital a partir de hoy en el Ministerio de Industria así que creo que hemos esta emergencia ha acelerado muchísimo lo que tal vez el tema de agenda digital tenía en mente hacerlo o sea sin querer esta urgencia ha cumplido algunos objetivos de agenda digital así que creo que es interesante ver también cómo reprogramar un poco eso porque creo que ya hemos cumplido algunos cuantos objetivos en estas semanas sin quererlo tal vez muy probablemente y por sobre todo rompiendo estructuras gigantecas que es la burocracia aún es muy difícil pero estamos dando pasos muy interesantes desde industria también en Hacienda vi que están haciendo algunos cambios interesantes hay algunos ministerios que obviamente están tomando la aposta en esto y por sobre todo a mí y seguro Renato a otros nos toca la gran tarea de evangelizar sobre estas herramientas electrónicas les puedo decir que hay mucha gente que no conocía mucho lo que es Zoom hay una herramienta que es fundamental porque muchos te dicen en el Estado tenemos software especial para habilitar resoluciones o demás que están en las PCs que uno no puede llevar ahí por ejemplo está la herramienta del Team Weaver que muy pocos conocían que eso te permite operar remotamente la computadora sin necesidad de bajar el software en tu know y otras cosas que realmente era muy poco conocida y que está ayudando muchísimo a los compañeros para poder mitigar los efectos del COVID y creo que esto es bastante interesante mil gracias Juan pasamos a las siguientes preguntas las siguientes preguntas en general para después llegar al punto de qué es lo que podemos aportar así que bueno les pido de vuelta que se tome el tiempo de poder responder esto por lo menos dos o tres de los que nos sentimos más identificados este punto se refiere mucho más a clientes y usuarios bien tenemos una respuesta les pido que vayamos respondiendo de manera un poco más rápida me faltarían unos cuantos más el tema de las actividades ha bloqueado muchas de las pedidas bien creo que lo podemos ver y después vamos a seguir yendo pero para tomar en punto creo que el tema de la cancelación de la actividad es una de las cosas más más importantes después tenemos los puntos de venta ya no o sea mil puntos de venta ya no pueden recibir más clientes que es de vuelta una baja en la demanda dentro de nuestro servicio o producto así que todos tenemos como algo similar el hecho de la cancelación o el hecho de que ya no se puedan recibir y por último por cuarto tenemos lo de lograr digitalizar las ventas lo que se pueda creo que está importante un poco eso a ver ahí tenemos las 21 respuestas podemos llevarnos de esta pregunta podemos llevarnos la dificultad de qué hacemos creo que la pregunta sería qué hacemos cuando se cancelan los pedidos cuando se cancelan las actividades cuando se cancelan los digamos tengo que cancelar la actividad del local y como respuesta sale lograr digitalizar las ventas entonces en el siguiente momento vamos a poder ver un poco de qué manera podemos ayudarnos a ver cómo respondemos a la cancelación de las actividades entonces nos llevamos este insumo de esta pregunta pasamos a la siguiente para después llegar justamente a lo que cada uno pueda aportar respondemos respondemos así vamos mapeando los principales desafíos con las preguntas y después llegamos a la parte de intercambio que es lo más nos interesa si pueden ir votando ok la ejecuta va a cobrar ok si es de vuelta un reflejo si vamos sumando aquí están escribiendo hay que tener en cuenta que no muchas organizaciones empresas no cuentan con bancarización y eso dificulta el momento de cerrar las ventas ahí Rumi nos está comentando el tema de de la bancarización que es un tema que es un tema pero también igual puede ser un momento como de de generar una bancarización igual todavía tenemos como estructuras menos formales que las bancarias como pueden ser los pagos a través de plataformas de telefonía como de repente otro tipo de formas de gestionar los pagos igual sigue siendo un desafío a la hora de digitalizarse y de proveer los servicios Juan habla ahí de cuentas básicas en BNF o Visión con cédula de identidad ya pueden abrir y es muy rápido ese también es un un dato interesante qué hacemos con el cobro a nuestros clientes es el digamos el principal creo que el principal desafío que tenemos en el tema de cobros esperemos que en las medidas que hoy se están tomando digamos pueda existir un mayor circulante que nos pueda permitir cobrar pero mientras cómo hacemos y eso creo que podemos ir después viendo justamente en la parte de intercambio cómo respondemos a eso buenísimo lo que nos comenta Renato hoy a la tarde la ministra y el viceministro Pedro Mancuello van al congreso a hacer lobby por proyecto de ley de factoring es un proyecto de ley que ya tiene media sanción justo el día que se aprobó EAS también se aprobó el diputado lo de factoring y eso por ejemplo puede ser algo fundamental para poder de alguna manera dinamizar esto entonces como hay dificultad para cobrar obviamente por consecuencia no tenemos recursos para pagar los salarios así que ante eso hoy yo creo que las soluciones que pueden plantearse son estar atentos a estas medidas que se están tomando desde el gobierno estar atentos a las medidas que se están tomando desde otros gremios se dé la intención de la UIP de tener un programa de microcréditos también entonces podemos ir solucionando esto mientras pero bien ordenado ¿verdad? entonces nos llevamos en la dificultad para cobrar los clientes de esta pregunta y pasamos a la siguiente mi cliente aquí me encanta bueno mi situación es bastante peculiar mi cliente es de China y me informó que cierra completamente sus operaciones sin más explicaciones de un día para otro estoy en la calle Juan y habla un poco claro es el tema de claro Juan por lo que nos cuenta no sé si Juan quiere comentarnos un poco cuál es su situación y nosotros podamos de repente igual ver cómo le podemos si quieres que te habilitemos el micrófono Juan en general bueno mientras Juan nos puede contar yo sin saber tampoco cuál ha sido las Juan habilitado ahí está Juan habilitado hola buen día ¿qué tal Juan? ¿cómo están? todo bien comentanos un poco cuál sería tu situación un poco más en detalle sí hace más de un año que ofrezco servicios digamos de comunicación de traducción de materiales para un editorial y nada ellos estos días están bastante complicados como se imaginarán y nada dijeron que cierran operaciones que ya están desbordados y no van para más entonces nada nos toma todo de sorpresa y es como de un cimbronazo te encuentras bueno ¿ahora qué hago? empiezo de cero de vuelta esa es la situación Juan ¿hay alternativas de clientes que a nivel local que se puedan distribuir los productos y servicios o tienes alguna alternativa de buscar nuevos clientes? sí conozco varias plataformas pero de vuelta es como que siendo no sé tengo que armar una estrategia para darme a conocer volver a fidelizar o sea conocer nuevos clientes y bueno más adelante puedes fidelizar con ellos ¿no? claro o sea no es una cuestión del día a la mañana y habría alguna oportunidad digamos que algún parche o alguna oportunidad que veas tú que te pueda ayudar para pasar digamos estos primeros momentos o poder tener un poco más de oxígeno como para digamos mover el timón y buscar otra estrategia desde tu empresa o ves que no hay ninguna alternativa y por ahora no o sea ponele que alguna changa o alguna gauchada conocido sí pero digamos es por tiempo limitado ya algo más estable en el tiempo o no ok bueno vamos a ver en el final con todas estas oportunidades que estamos viendo bueno oportunidades y desafíos queremos que podamos construir de repente aquí un mecanismo para compartir ideas o soluciones que veamos que se puedan hacer y también oportunidades que se puedan dar ahí invitarte a que estés activo y que nos puedas plantear las necesidades igual los que estamos aquí no podamos no siempre podamos resolverlas pero ver ver darnos la mayor información posible para que nosotros veamos qué recursos podemos aportar desde otros potenciales clientes cosas alternativas de usos o sea por ejemplo todas las capacidades que seguro que habéis desarrollado desde tu empresa que se puedan de repente conectar a otros sectores invitarte a pasar la situación me imagino que no es nada fácil y ver si desde la comunidad tanto de la COGA como los emprendedores que están aquí activándose ver cómo podemos apoyar a esta situación y ver si podemos aportar de alguna forma para aliviar esta situación tan complicada de hecho mira yo estos días desde que empezó digamos toda esta situación ando monitoreando de repente bolsas de trabajo incluso en las noticias se saltó por ejemplo que empresas como Amazon se disparó las vacantes en digamos el rubro de teletrabajo dicen que estaban haciendo contrataciones de hasta 40.000 personas pero son mercados en los que yo por más que ya mandé mi carpeta innumerables veces no recibo respuesta como que buscan digamos gente de ese mercado en específico o sea si es Amazon Estados Unidos gente que haga teletrabajo desde Estados Unidos ¿entienden? Sí creo cuando también ahí visibilizar oportunidades estar atento a los diferentes canales como eso estás haciendo de cosas que te puedan ir manteniendo en este momento o acceder no sé a las clínicas a CEPI por ejemplo pueden ser un camino pueden ser o sea ver la forma de en este tiempo no sentirte solo digamos acceder a acompañamiento que existe en el ecosistema y ver la forma de encontrarle la vuelta entonces en ese camino creo que como decía Marta que te quedes atento a los canales de COA que te quedes atento a los canales de CEPI y ver si ahí hay un camino también para promover ciertas cosas y digamos llevando un poco esto gracias Juan por la confianza y por ese digamos testimonio también esa misma sugerencia va para digamos la gente que está diciendo no sé cuáles son mis recursos claves para seguir funcionando ¿verdad? o sea de alguna manera en esta clase de momentos siempre ayuda a poder tener una visión externa de la situación para poder identificar estos recursos para poder encontrar caminos distintos y entonces me lleva un poco eso para que al momento al final también la gente pueda decir no sé Herman creo que ahí puede ayudar con algún tipo de asesoría Vane puede ayudar como ella está ayudando y te agradezco Vane por los datos que estás tirando ahí de herramientas entonces la idea justamente y vamos a seguir avanzando con estas preguntas es para poder llegar al momento donde diga che yo te puedo ayudar en esto yo puedo ayudar en esto yo puedo colaborar en esto y generar esta sinergia que nos pueda ayudar a sí a sobrellevar este momento ¿verdad? así que seguimos avanzando los recursos claves es importante pero para identificarlos por ahí puede servir otros espacios y creo que acá está la parte más importante del encuentro que tiene que ver con con qué necesito ¿verdad? o sea que hoy cada uno de ustedes está necesitando que cada uno de ustedes hoy de alguna manera viene o trae como necesidad y que pongan la necesidad y el nombre al final su nombre y el nombre de su emprendimiento así que nada eso le invitamos ahora a tomarse el tiempo de responder la respuesta es ¿hoy qué necesidad tengo en mi emprendimiento? puede ser ayuda en identificar los recursos claves puede ser ayuda para adaptar mi modelo de negocio puede ser necesita ayuda en logística necesita ayuda en que cada uno vaya escribiendo y al final de cada necesidad pongan su nombre y su su emprendimiento así también bien el primero te pediría que vuelvas a escribir este mismo mensaje y deje tu nombre al final porque esto nosotros también lo dejamos grabado de alguna manera después podemos conectar con oportunidades que haya o con otros emprendedores así que les pido que de vuelta puedan completar pero pongan su nombre por lo menos al final bien no 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 sé si están, porque tenemos dos respuestas hasta el momento, les pido que sigan respondiendo. Bien. Que las empresas se capaciten para contratar proveedores de desarrollo de software y trabajar de forma remota. Bien. Buenísimo eso, Anne. Darme a conocer, generar nuevos clientes. Creo que hay una necesidad muy clave que ahí podemos apoyar mucho en cuanto al tema de marketing digital, ¿no? Ya de hecho, hoy nos ha llegado a grupos que estamos, tanto Cristian como yo, que va a haber unos seminarios gratuitos de la Ucom sobre marketing digital específicamente, que también podemos compartir en el chat ese link. Y yo creo que es interesante, porque muchas de estas nuevas estrategias digitales, hay muchos emprendedores que no han tenido antes contacto con lo que es la venta a nivel digital y que todas estas herramientas van a ser una nueva forma que tienen que capacitarse de operar. ¿Quién es el cliente? Ya, una de las cosas que se me surge es que podamos compartir estos datos. Sí, no, que me parece fundamental justamente estar atentos. O sea, yo sé que hay muchos canales de comunicación, o sea, hay mucha información corriendo hoy, pero ver un poco de elegir canales de las cuales me quiero mantener al tanto y que eso de alguna manera me permita consumir más responsablemente contenido y contenido que le pueda servir a mi emprendimiento también, ¿verdad? Entonces, esto de la Ucom o esto de, no sé, las charlas que puedan haber, creo que estaría importante como que dirigir o enfocar, digamos, mi consumo de información a eso. ¿Qué sugerencia le damos a nuestros clientes? Empiezo por el de Vane, creo que estaría buenísimo, Vane, si de repente desde Codium o algo podemos armar un webinar donde se pueda capacitar, porque la gente, hoy las empresas, hoy van a estar fijándose en cómo meter el tema de software para parar el teletrabajo. Entonces, de alguna manera, abrir un espacio donde, no sé, desde Codium o no sé, desde alguna parte, se genera un webinar que pueda ayudarles a entrar a ese mundo. Por lo menos, así también, se genera como unos posibles leads inclusivos, ¿verdad? Mantener al menos un flujo mínimo de ventas. Genial, Vane, hablamos después, sí o sí. A ver, mantener al menos un flujo mínimo de ventas, dar más conocida a posibles nuevos clientes. Esto se puede hacer a través del marketing digital más todavía en estos tiempos. Así que ahí creo que podremos tirar, inclusive, después el flyer este de la Ucom, de esta capacitación en marketing digital. Sé que hay un montón de otras universidades también haciendo eso, así que es cuestión de estar atentos. Ayudar a la mayor cantidad de emprendedores a encontrar, definir y tener plan. Aquí hay uno que lleva tiempo en el que está viendo, que es el tema este, que es un dilema grandísimo. El tema de qué hacen las empresas que son peluquerías, de atención directa al público, que no pueden proveer ese servicio de forma directa. Ahí hablaban de tiendas de moda, que yo creo que ahí puede haber una digitalización y tomar esas oportunidades. El tema de las peluquerías, salones de belleza, todo eso que va a estar congelado durante este tiempo. Yo creo que ahí no hay una solución evidente, porque no se puede proveer esos servicios de forma de que haya contacto. Entonces, creo que nosotros como Asepi, como Koga y toda la gente que nos está apoyando en el MIG, deberíamos ver alguna iniciativa en la que identifiquemos estos sectores como la hostelería, todos los hoteles que tienen, ya está prohibido la entrada de extranjeros, las peluquerías, los spas, todo eso que tiene que ver el contacto directo. Ahí, creo que Marta, no se está escuchando. Seguimos, sí, eso justamente, ver las iniciativas, en este caso de los servicios o los rubros que están siendo más afectados, justamente como hostelería y todo, ahí podemos ver algo más específico, eso también hablábamos un poco con Marta, de poder hacer como estos encuentros, pero con un rubro específico y juntos ir tacleando, digamos, cuáles son las diferentes dificultades, así que eso también es algo que nos puede servir y que queremos hacer también desde Asepi, o sea, entender que por rubro hay necesidades específicas y ver la forma de ayudar a eso. Información clara sobre lo que ofrece hoy el gobierno, creo que acá Juan nos ayudó, principalmente con lo que se refiere a las opciones de capacitación vía web, que son un camino, sí, estar atentos, y nosotros también desde Asepi vamos tratando de, cómo traducir cuáles son las ofertas que tiene hoy el gobierno, tras una información un poco más sencilla, de cuáles son las oportunidades que tenemos los emprendedores de acceder a estas medidas, tanto del BNF como creo que la FEDE también, o sea, ahí estar atentos justamente a los canales. Veo que Peta Ruger dice, estoy trabajando en catering y se sustituyó en todos los eventos astronómicos, bueno, acá es en donde, digamos, podemos mejorar potencialmente. Por ahí, bueno, justamente no, abrí esa unidad de catering por el, o sea, de delivery o de comida, por ahí puede ser una medida de emergencia, Peta, ahí sobre eso, ¿verdad? Después, Marta, les comentaba un poco que la idea era eventualmente hacer como estos encuentros, pero más específicos de rubros, entonces de esa manera también vamos buscando, digamos, soluciones dentro de cada rubro, ¿verdad? Lo del préstamo de capital operativo, si podrían darnos mayores datos, Juan y Renato, ¿verdad? Y por ahí si le damos un tiempo, inclusive ahora creo que hay mucha curiosidad por eso. No sé si pueden explicar un poquito, Renato y Juan, cuáles son básicamente, no sé, sintéticamente eso y estamos atentos también, ¿verdad? No sé si Renato o Juan nos pueden explicar rápidamente, creo que ya explicó un poco el viceministro, pero se sumó más gente, así que un breve resumen. La visitamos a Renato. ¿Qué tal? Ayer a la tarde tuvimos las nuevas medidas económicas impulsadas por el BCP y les voy a leer textualmente lo que nos mandó el BCP en un chat que tenemos de gestión de esta crisis. El BCP implementó mecanismos que posibilitan la refinanciación de todos los sectores económicos, agrícola, ganadero, construcción, servicios, incluso del sector de consumo hasta fines de diciembre del 2020 sin afectar su calificación bancaria. Y el BCP extenderá los plazos para que las empresas financieras puedan vender bienes inmuebles y los inmuebles, ¿verdad? Redujo la tasa de interés de la política monetaria, etc. Lo que nosotros entendemos por esto es que el BCP debe reglamentar de qué forma los bancos van a estar flexibilizando todo lo que tenga que ver con los créditos ya existentes y los nuevos créditos que las empresas soliciten, ¿verdad? Entonces vamos a estar dándole monitoreo a eso para ver cómo o en qué tiempo el BCP va a sacar una reglamentación al respecto y después ya sería que cada empresa, cada emprendedor lo hable directamente con su banco, ¿verdad? Con su oficial y vea la forma de que se va a flexibilizar eso. Eso es lo que nosotros, la información que tenemos hasta ahora, pero vamos a seguir conversando con el BCP para ir aclarando más, ¿verdad? ¿Cuál sería el procedimiento específico que debe seguir una empresa para solicitar, qué sé yo, tres meses de gracia, seis meses de gracia, no sé, ¿verdad? Reducción de refinanciación, algo de ese tipo que nos pueda aflojar la presión sobre nuestra caja, ¿verdad? Buenísimo, súper. Esto igual a través del mailing del COA, mailing de ACP y las redes sociales, podemos mantenernos también informados sobre esto y una vez que esté bien hecha la reglamentación, ahí van a encontrar información, ¿verdad? Creo que también eso es importante. Vamos avanzando un poquito más con las otras respuestas y tenemos el qué puedo ofrecer. Muchas respuestas estaban como que vinculadas también a eso, creo que Germán había tirado algo de eso. Entonces, este es el momento donde buscamos, ¿verdad? Ver qué yo como emprendedor puedo ofrecer ante esta situación actual. Algunos de ustedes, veo que la mayoría estaban en servicio. Bueno, ¿qué tipo de servicio ustedes pueden ofrecer y aprovechar también este espacio para dar a conocer qué cosas ustedes pueden ayudarle a otros emprendedores que se puedan transformar en sus clientes, que se puedan transformar, ¿verdad? Entonces, este es el momento para plantear un poco eso, ¿verdad? Así que les digo que puedan tomarse el tiempo también de simplizar qué es lo que ustedes pueden ofrecer al resto de los emprendedores. Y bueno, ahí vamos a ir viendo. De vuelta, todo esto se va a quedar sistematizado, o sea que les va a llegar a ustedes todas las respuestas que estuvieron poniendo en los problemas y también en las necesidades, como también esto que ustedes van a ofrecer. Así que tómense el tiempo de poder presentar un poco cuáles son las cosas. Y de vuelta les pido, al final, siempre puedan poner su nombre. En este caso, inclusive, el nombre del emprendimiento también puede servir. Nosotros ya estamos intentando todo lo que podamos hacer, sobre todo atender a las necesidades que nos van pidiendo los emprendedores y ver cómo podemos ayudar desde ahí. Una cosa que yo también quiero visibilizar es que yo, por ejemplo, lo viví mucho en la crisis económica española, cuando fue la crisis inmobiliaria, que en algunos casos hay que congelar la empresa, es decir, reducir el gasto al mínimo, 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 esperar que pase la crisis para poder reactivarla. Y eso a veces es un caso de una hibernación, como hacen los osos en invierno, que es reducir el consumo calórico al mínimo para pasar el invierno. Entonces, esa es una alternativa, a veces es una decisión difícil de tomar, pero a veces es una alternativa de supervivencia que se puede hacer en estos casos, ponerla sobre la mesa como un recurso que los emprendedores vean de, igual en mi caso, que soy una peluquería, es imposible que provea sus servicios digitalmente. Lo que tiene sentido es que congele, que reduzca los gastos al mínimo o cierre temporalmente para luego reactivarme y ver un poco ahí qué posibilidades hay en ese sentido. Mira aquí. Servicios de traducción de inglés, español y redacción y edición de textos. No es una cuestión menor cuando se quiere empezar a abrir a otros nuevos mercados. Es algo muy interesante como para otros deber ir a mercados angloparlantes. Genial. Acá veo, bueno Renato, ya puse lo que estaba diciendo, especificar las facilidades del gobierno y cómo acceder a ellas. ¿Verdad? Creo que eso es fundamental. Renato, hay un canal abierto también de comunicación con el viceministerio y desde ahí nosotros como aliados también hacer llegar esto a nuestros socios. Veo también planificación de la estrategia comercial de contingencia. Herman de WG, un aliado también de Asepi, que creo que puede ser interesante tomarse el tiempo para, por lo menos, pimponear diferentes estrategias y adaptar un poco el modelo de negocios a lo digital. Capacitación y gestión de proyectos con herramientas digitales. Esto es fundamentalísimo. No sé si vos fuiste Vanna en la que puso esto, pero me parece que el camino va por acá también, ¿verdad? Mirap online para compartir experiencias con la herramienta y, bueno, escribir eso o sistematizar eso también. Así que me parece que eso va a ser un aporte muy importante para los emprendedores, para las empresas. Tenemos landing page. Uf, esto es importante. Esto creo que lo puso Juan seguramente. dentro del MIG hay una oportunidad súper interesante para toda la empresa que no tiene e-commerce o, por lo menos, bueno, por un landing, o sea, una landing y presencia digital, digamos, todavía no e-commerce, pero se puede hacer a través de Colau, que tiene una alianza con el MIG para poder hacer una página web rápida, fácil y que te dé presencia digital súper necesaria para estos momentos. Hablamos también de, bueno, de hacer un poco lo que hacemos que tiene que ver con las clínicas, ¿verdad? Nosotros las clínicas son asesorías personalizadas, solemos hacerlo cada 15 días, pero bueno, seguramente ahora podemos también plantearnos un poco una, cada quincena, perdón, y plantearnos algunos días extra por ahí si es que hay, como se dice, si hay demanda, así que creo que eso también puede ser interesante, también los cursos que habíamos dicho. Tenemos 11 respuestas al momento, no sé si hay otras que me gustaría formar alianzas entre diferentes actores, público y privado, si este es el momento para hacer eso, este encuentro es un fruto de eso, por ejemplo, también. Bien, si son instituciones, asociaciones enfocadas a emprendedores, por presentar las oportunidades, súper Juan, esto también es cierto, en el portal emprendedor, podemos disponibilizar luego toda una parte de recursos para este momento de coronavirus, así que me parece que puede ser interesante, a ver qué más podemos, este es el momento, chicos, de poder plantear y ofrecer sus servicios, así que les impulso una de las ideas que se me ocurría en este momento, no solo hacer este tipo de espacios entre articulación, pero también se me ocurría que mucha gente está viendo de cómo darse a conocer y eran de las necesidades que estaban saliendo, entonces igual desde la SEPI, COGA, podemos armar una base de datos con proveedores de los diferentes rubros que la gente se vaya inscribiendo y que nosotros de repente podamos hacer como esa guía de emprendedores y emprendedoras y que podamos compartir con nuestros clientes y aliados de manera que puedan conocer que existen estos emprendedores y que puedan de repente contratarles o ver la posibilidad de contratarles para ser algunos que todavía no están testeando. Bien. Ok, Renato me dice de vuelta lo que habíamos hablado de la fidelización de la financiación dice esta resolución permite que una persona pyme o empresa pueda refinanciar y extender sus operaciones sin ningún tipo de costo y también de forma transitoria se pueden extender las cuotas dependiendo de las negociaciones de los clientes con las entidades financieras y bancos y cooperativas. O sea que en el fondo esta ley nos permite nos ampara por decirlo de una manera de poder hablar cada uno con nosotros con otros bancos y ver de qué manera flexibilizan la cuota de los préstamos. ¿verdad? ahí está algo más que se nos esté pasando a ver creo que hay 13 respuestas lo ideal sería llegar a las 20 que tenemos que estamos acá y con eso me vamos cerrando un poco el encuentro videos de cocina con los que tienen en sus heladeras esto seguramente estos juegos petas sería un golazo un golazísimo realmente y es contenido también que después se puede se puede usar creo que por ahí va un poco luego me parece que sería un aporte o una ¿cómo se puede decir? sí un prototipeo de una nueva unidad inclusive ¿verdad? así que me parece genial hay que ingeniarse en estos momentos y creo que eso puede sumar yo creo que también podemos como compartir estas plataformas de estas iniciativas que se den por parte de emprendedores de generar contenidos online nosotros desde Coga y Asepi podemos también dar a conocer que se están dando la mayoría son siempre gratuitas entonces dar a conocer que están pasando porque a veces la gente no le lleva la información y ver si desde ahí podemos contribuir también Vane desarrollar portales de e-commerce páginas web ayudarles como consultoría sobre la implementación de las herramientas digitales conectar los portales de e-commerce con redes sociales y herramientas digital esto es fundamentalísimo con esta base de datos que podemos hacer de servicios ante esta situación de emergencia creo que puede ayudar un montón poder conectar con ustedes de Codium también y ver la forma de también generar algún flujo de clientes potenciales nuevos y al mismo tiempo dar respuesta ¿verdad? Frutas deshidratadas que en este momento puede ser una alternativa para tener reservados alimentos eso está muy interesante les pido de vuelta que pongan su nombre al final porque esto fue un súper datazo y bueno queremos poder también disponibilizar esto inclusive ser clientes también si por eso muchos de nosotros ya que nos vamos a poner todos gordos de comer en casa cerca de la heladera bien taller de herramientas digitales online buenísimo está buenísimo y la verdad es que esta oportunidad de compartir todas estas ideas y sobre todo estos aportes que la gente quiere hacer libremente creo que ya solo el hecho de poder conectarnos y saber que tenemos estas oportunidades ya como que te da otra luz sí bueno por último a ver vamos a cerrar también se nos hizo un poquito tarde pero creo que todos estamos en casa o en la oficina nos vamos a movernos mucho así que les pedimos por los 15 minutos que les robamos pero creo que fue muy rico muy nutritivo este encuentro y más que nada poder sí como que digamos ser consciente que no estamos solo en esto y que hay un montón que está pasando un montón de gente que está pasando por lo mismo pero que podemos juntos tratar de encontrar alguna salida alguna solución y que este es el camino que elegimos para aportar un poco al país también y ahí nada solo sumo a las palabras de Cristian que esto es una primera iniciativa que estamos haciendo pero la idea es ir generando esta comunidad de apoyo y solidaridad entre nosotros emprendedores y emprendedoras entre el gobierno que está también en esta situación y viendo cómo lidiar con ella y ver cómo mejor resolverlo desde su lugar desde los gremios como ASEPI desde el sector grandes empresas que también yo creo que tienen toda la predisposición de contribuir porque si los emprendedores son el motor de la economía y no nos apoyamos también les van a venir afectados a todos y ver el siguiente paso que estamos haciendo de construir esta comunidad de apoyo les vamos a estar enviando un form o sea no es un cuestionario solo para que aquellos que quieran seguir conectados y que quieran seguir recibiendo estas ideas que van surgiendo estos recursos como los que nos han estado compartiendo hoy o los que se han ido ofreciendo también como el tema de la traducción el tema de las clases de cocina en la fruta deshidratada en hacer una base de datos que podamos ir generando ese grupo entonces pedirles que nos respondan ese form quien esté interesado de ser parte de este grupo donde también puedan surgir oportunidades como para Juan ya Mónica le preguntaba en qué rubro es tras o sea que igual entre todos podemos encontrar soluciones concretas a problemas concretos que aquí no hemos tenido como el tiempo o como de entrar en propiedad invitarles les vamos a estar enviando ese form que completen den ahí todos sus correos si es que no tenemos los correos de todos los que han estado participando y ahí está el link del form para responder se ha puesto en el chat súmese a ese form porque luego ahí construiremos esa plataforma ya sea de Whatsapp o para que reciban a sus mails estas oportunidades y que nos sigamos conectando y que sigamos haciendo estos espacios y que puedan no tengan que ser puntuales en un webinar sino que a través de esta plataforma de conexión podamos de repente surge una oportunidad o de repente tengo una necesidad o tengo una consulta la podamos estar haciéndola de forma inmediata a estos grupos que se va a ir ampliando y en el que estamos personas que tenemos mucho interés de ser colaborativos y de seguir construyendo y de seguir apoyando y que como sociedad estamos todos juntos y tenemos que seguir apoyándonos Genial le pasé ahí el link de la encuesta también para que puedan seguir ayudándonos para generar estos datos e ir al gobierno con cosas un poco más fundamentales y respaldadas también y creo que eso puede ayudarnos a todos así que nada agradecerle mucho a COBA por este espacio agradecerle mucho al viceministerio también por sumarse a Renato a Juan así que de ASEPI estamos a disposición ya vieron ahí también lo que tenemos nosotros va a estar disponible también todo el tema de los de los datos de la encuesta y como para también de alguna manera darnos apoyo entre todos y que esto pueda llegar a más emprendedores también les invito a tomarnos una foto grupal no sé ahí el host creo que tiene que habilitar o ya está habilitado para que todos habiliten sus cámaras y que podamos de alguna manera hacer una foto grupal que después podamos compartir y que más emprendedores quieran o se sumen a esta clase de espacios bueno ahí nos va a avisar no sé quién está ahí a cargo de podemos ahí vernos las caras y ver quiénes estamos aquí uniéndonos en esta conversación y así despedirnos de forma cercana en la distancia que todos y que nos nos avise nuestro host Stefi si vamos aquí también estábamos mostrando que vamos a habilitar desde Co a hacer un taller sobre presentaciones hola Liz te vemos bueno avísanos cuando estamos nos han tomado la foto si quién está con la foto la foto ¿tefi o...? aquí como solo podemos mirar a la cámara ahí ahí está genial print de pantalla bueno ahí hago también yo el print bien bueno estamos entonces pues nada muchas gracias a todos y todas de parte de Cristian y mía gracias Renato Juan todo el equipo del ministerio todos los emprendedores y emprendedoras que se han sumado seguimos en contacto y vamos a seguir buscando estos espacios para encontrarnos y sobre todo que sepan que a Stefi el MIG y COGA estamos súper abiertos para escuchar las necesidades y ver lo que podemos aportar desde nuestra parte que a veces será poco a veces será más pero pero vivir esta situación de la forma más solidaria que podamos gracias nos vemos gracias a todos chao gracias Gracias.